Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Quiere otro León. Ignacio Ambriz está armando un trabuco en Toluca. Ignacio Ambriz regresó por la puerta grande al fútbol mexicano y en Toluca pensando en el arranque del clausura 2022. Desea repetir la fórmula que tantos éxitos le trajo en su etapa con el Club León, ofensivo vertical, con la tenencia del balón. Así es como el extimonel de la fiera desea que jueguen los diablos, que no han tenido malos torneos, pero este 2021 cumplieron 11 años sin ser campeones en la Liga MX. Ambriz se convirtió en el elegido para cambiarle la cara al conjunto mexiquense y una muestra de ello es el trabuco que está armando con el consentimiento de la directiva, que ha respondido y ha intentado fichar a la gran mayoría de los elementos elegidos por el entrenador. Por ahora, Toluca es el equipo que mejor se está reforzando rumbo al clausura 2022. Una muestra de ello es la llegada de Daniel Fideo Álvarez, el ecuatoriano Jordan Sierra, Carlos Guzmán y sobre todo el regreso de Leo Fernández. El uruguayo fue uno de los mejores jugadores del Toluca en el clausura 2020. Disputó como titular los 10 partidos que se jugaron antes de la cancelación de aquel semestre y anotó un total de 8 goles en ese periodo. Es por esto que la llegada de Fernández ilusiona a la afición mexiquense, que no vería con malos ojos el fichaje de Jean Meneses y de Ismael Sosa, jugadores que Ambris también tiene en la mira pues los dirigió mientras ocupó el banquillo verde y blanco. Con la incorporación de estos elementos, no hay duda que el ahora estratega de Toluca piensa replicar la fórmula que también se le dio en el bajío, la tenencia del balón primero, orden, velocidad y explosividad por las bandas y un juego que no se concentre únicamente en servir de balones al centro delantero. Un estilo que le podría caer bien al cuadro del Estado de México, necesitado de un revulsivo y de un cambio que ayude a modificar los últimos resultados que se han conseguido. Antes de la llegada de Ambris, que sustituiría a Hernán Cristante en el banquillo, los Diablos Rojos habían clasificado a la liguilla en 12 ocasiones desde el bicentenario 2010, último semestre en el que quedaron campeones. Sin embargo, solo han disputado dos finales en los últimos 11 años. La primera tuvo lugar en la apertura 2012 y la perdieron ante Xolos de Tijuana y la segunda correspondió a la clausura 2018, misma que protagonizaron junto con Santos y la cual tampoco consiguieron ganar.